Así es, bueno, el domingo 23 se festeja el Día de la Biblioteca Popular y como hoy es el Día de la Primavera, quisimos hacer en conjunto picnic y festejo el Día de la Biblioteca entregando libros que las familias lean, que le lean los papás a sus hijos también tenemos para regalar libros y demás Bárbaro Y con una buena repercusión, con un día como para andar en malla casi Obvio, de calor, un día de sol y bueno, lo que queremos es promover la lectura y promover la lectura en familia Muchos me dicen, agarraban un librito y me dicen, sí, me lo llevo para que me lo lea mi abuela Está bueno, entonces promover la lectura en familia, todos juntos, los chicos, la juventud Ojalá que vuelva a resurgir las bibliotecas Exacto, y vemos que han tenido buena repercusión Sí, sí, este parque siempre es muy concurrido y bueno, hoy justo el Día de la Primavera elegimos para encontrarnos con los chicos También, bueno, quisimos invitar a la banda municipal que venga a tocar algo mientras leen los cuentos Así que agradecemos a la banda por haber venido Bárbaro, y bueno, y lo tenemos Oscar ¿Con qué llegaron hoy, Oscar? Bueno, con un repertorio que estamos estrenando Estamos estrenando Sí, 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 un repertorio que vamos a, incluso vamos a hacer en el cierre de talleres de noviembre de la banda Que vamos a ir a un concurso, una presentación de bandas a Recife Así que estos también leen música, ¿no? Claro Pero, bueno, a disposición siempre de estas lindas ideas culturales, sociales, inclusivas Nosotros siempre estamos, la gente de la banda Me parece, vamos Sí, sí, así que Exacto Juntar dos, la música y la lectura Bueno, a seguir disfrutando de la tarde y ustedes a hacer un poco de ruido Bueno, sí, gracias 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 Gracias